Bueno, el gobierno provincial ha creado una agencia justamente para trabajar el tema del consumo de sustancias, consumo de droga, los problemas de adicciones y esta agencia provincial ha firmado un convenio con el municipio para realizar acciones conjuntas de cooperación, de trabajo, en prevención, en atención, en trabajo con los jóvenes, con los padres, con las escuelas, obviamente con toda la sociedad, porque entendemos que es un problema que debemos tomar, una problemática que debemos tomar a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local, por eso para nosotros es un gusto que la agencia provincial en forma conjunta con el municipio realice distintas acciones que lleven a un mismo objetivo que es cuidar la vida de todos nuestros ciudadanos y sobre todo de los más jóvenes en distintas acciones. Este convenio lo que hace es fortalecer el trabajo que venimos ya realizando con la municipalidad y es mostrar la necesidad de que la problemática del consumo es una problemática social, es una problemática que nos involucra a todos, es una problemática que verdaderamente debemos lograr el compromiso de todos los ciudadanos y bueno, fortalecer este compromiso es fortalecer un trabajo conjunto nación, provincia y municipio.